Saludos amigos de las plataformas digitales de 10, el clima extremadamente cambiante aquí en la Florida, muy temprano de esta mañana llovía muchísimo, retrasó el entrenamiento de Guatemala, retrasó la conferencia del profesor Tena, que recién acaba de concluir porque el profesor tuvo que ir hasta su hotel, cambiarse y luego regresar y atender a los medios de comunicación, muchos aficionados vienen porque están en las afueras de la casa del Inter de Miami a tomarse fotografías y por supuesto a llevarse ese recuerdo, decía, acaba de concluir la conferencia de prensa del profesor Tena, donde bueno, habló no solo del partido sino que también lo que representa la llegada de Reinaldo Rueda al frente de la selección de Honduras, en dos ocasiones lo repitió, vuelve a ser favorita a Honduras con Reinaldo Rueda y por supuesto habló un poco del nivel de competencia en Centroamérica, él dice que lo ve muy parejo, pero Panamá es la selección que está haciendo cosas diferentes de la mano de Thomas Christensen, escuchemos parte de lo que fue esta conferencia de prensa. Honduras siempre ha sido un equipo muy fuerte de CONCACAF, siempre ha producido a través de los años muy buenos jugadores y el técnico ya está muy probado, muy capaz durante muchos años, creo que Honduras vuelve a ser favorito para esta Liga de Naciones y para eliminatorias y para todo lo que viene. Qué bueno, agradezco mucho los elogios que le den a nuestro equipo, creo que en general hicimos una buena Copa de Oro, nos quedamos en la orilla y en el partido último con Jamaica que nos dejó un poco ahí con un mal sabor, con la sensación de que pudimos haber hecho algo más, lo mejor de la Copa de Oro fue sobre todo nuestra gente, nuestra afición, que llenaron los cuatro estadios en los que estuvimos y realmente fue un apoyo total, que sin ese impulso no hubiéramos podido llegar hasta donde llegamos, sobre todo en el juego para clasificarnos a cuartos de final, que el apoyo fue extraordinario en Nueva York y pudimos remontar el marcador. Entrando en jugadores como en actitud y tal vez en esquema, será un incógnito, pero siempre que llega un técnico nuevo, además un técnico con esa trayectoria, pues va a sacudir muchas cosas. Repito, creo que va a ser muy útil tanto para Honduras como para Guatemala, por supuesto queremos ganar y además hay un cierto pique ahí centroamericano, entonces un partido muy interesante, nosotros venimos con lo mejor que tenemos por ahora y a tratar de ganar, de darle alegría a nuestra gente, siempre tratamos de respetar tanto a la gente que nos contrata como a la gente que paga un boleto y la que está enfrente del televisor, que tenga una buena imagen de nuestro equipo. La trayectoria habla por sí sola, han andado por muchos equipos, por muchos países, elecciones nacionales y por algo es, no es así de... Ya había estado en Honduras antes, no, o sea quiere decir que ya lo conocen, ya por algo lo recontratan, saben de su capacidad, es una ventaja para él que ya conozca todo ese medio y Honduras históricamente ha producido muy buenos jugadores y los va a seguir produciendo, entonces creo que vuelve a ser favorito como siempre fue. Las expectativas son como siempre de tratar de jugar con toda seriedad, con toda intensidad, por supuesto ganar el partido y tanto para Honduras como para nosotros es una muy buena preparación para ya el próximo jueves que inicia un torneo muy importante, o sea que creo que se va a ver un muy buen partido, sobre todo con mucha intensidad, sabemos que Honduras viene estrenando técnico, un técnico muy capaz, experimentado, sabemos todo lo que provoca en un equipo cuando llega un técnico nuevo, así que creo que será un partido muy interesante y sobre todo muy útil para los dos equipos. Esperemos que no, tiene razón el profesor Roder, no son amistosos, son juegos de preparación y por supuesto queremos ganar y jugar con seriedad, con intensidad, preparándonos tanto ellos como nosotros para los partidos, para nosotros jueves y domingo, sí es verdad que nos faltan algunos legionarios, como creo que a todos los equipos, pues no nos los sueltan, no los traemos no porque no querramos, sino porque no nos los prestan, ellos viajarán entre sábado y domingo a Guatemala y vienen desde Europa, son viajes muy largos, pero tenemos realmente muchos y muy buenos jugadores para dar un buen partido, un buen espectáculo y para ganar, y por supuesto irnos preparando en el funcionamiento, no nos afecta, ya hemos estado trabajando toda esta semana ahí en Guatemala, creo que el funcionamiento en general va a ser bastante bueno. Bueno, esperemos que no, tiene razón el profesor Roder, no son amistosos, son juegos de preparación y por supuesto queremos ganar y jugar con seriedad, con intensidad, sí preparándonos tanto ellos como nosotros para los partidos, para nosotros jueves y domingo, sí es verdad que nos faltan algunos legionarios, como creo que a todos los equipos, pues no nos los sueltan, no los traemos no porque no querramos, sino porque no nos los prestan, ellos viajarán entre sábado y domingo a Guatemala y vienen desde Europa, son viajes muy largos, pero tenemos realmente muchos y muy buenos jugadores para dar un buen partido, un buen espectáculo y para ganar, y por supuesto irnos preparando en el funcionamiento, no nos afecta, ya hemos estado trabajando toda esta semana ahí en Guatemala, creo que el funcionamiento en general va a ser bastante bueno. Y bueno, el profesor Tena sorprendido por la cantidad de prensa hondureña en la cobertura de este partido, juego que está programado este domingo para las 6 de la tarde, hora local, aquí en la Florida sería 4 de la tarde, hora en Honduras. Además, Honduras estará realizando su segundo entrenamiento, este día en horas de la tarde, ya con plantel completo el profesor Reinaldo Rueda, al menos con los jugadores del plano local. Pendientes de nuestra cobertura y los detalles del entrenamiento de la H. ¡Gracias!